Más información sobre el caso de Rogel Aguilera, el camionero de descendencia cubana que fue sentenciado a 110 años en prisión. Los últimos acontecimientos son una apelación de parte de la defensa, protestas de camioneros en Colorado por la severa sentencia, una petición de más de 3 millones de firmas en la página Change.org para darle clemencia a Rogel Aguilera y revisar el caso. Cuando esta petición llegue a 4.5 millones de firmas se convertirá en la petición más firmada de esta página. Y en la descripción de este video dejaré el link para que puedas firmar la petición y tome más fuerza. También un senador de Colorado está revisando este caso. En la primera parte de este video vamos a aclarar algunas partes de este juicio. Rogel Aguilera no estaba tomado, no estaba drogado, ni estaba dormido. Rogel perdió el control de los frenos del camión y no pudo detenerse a tiempo antes del accidente. Esta sentencia ha sido considerada por muchos como severa e injusta. Él fue declarado culpable de 27 cargos por un jurado, no por el juez. En los Estados Unidos es el jurado que da el veredicto. Por eso los fiscales y la defensa, los abogados, muestran las pruebas y evidencias de un crimen a el jurado, el cual determinará la culpa. Después de que el jurado da el veredicto, el juez pasa la sentencia y dice cuánto tiempo debe de permanecer en prisión dependiendo de los cargos y qué dice la ley para cada cargo. Por esta razón el juez dijo, si fuera a mi discreción, esta no sería mi sentencia. El juez también dijo, mis manos estaban atadas. El juez tampoco quería una sentencia de 110 años. El nombre del juez es Bruce Jones. Él extraje de ellas a alguien que dijera, debería de estar en prisión por el resto de su vida y nunca jamás debería salir. Lejos de eso, había perdón reflejado en esas declaraciones, pero también es un deseo de que fuera castigado y cumpliera condena en prisión. Y comparto esos sentimientos. Y la petición que sobrepasó las 3 millones de firmas para pedir clemencia ya llegó a la vista del gobernador de Colorado, Jared Polis, y él respondió a través de su vocero. Y para quien esté interesado de qué significa esta petición de pedir clemencia, clemencia significa misericordia, benevolencia. Significa que el estado puede reducir la sentencia o hasta perdonarla bajo las bases de la misericordia. Un vocero del gobernador dijo, estamos enterados de este problema. El gobernador y su equipo revisan cada aplicación de clemencia individualmente. Esto no garantiza que será perdonado por el gobernador, pero da esperanzas de que el gobernador pueda revisar este caso más rápido y ayudar a reducir la sentencia o hasta perdonarla en el mejor de los casos. Domingo García, que es el presidente de la Organización de Derechos Civiles de los Latinos, dijo que esta sentencia es una injusticia. Él dijo, no fue el jurado que hizo esta convicción, fue la fiscal del distrito, Alexis King, por los cargos que ella eligió en contra de Rogel. Queremos presentar cargos en su contra para ver si ella abusó de su poder. Le vamos a pedir al Departamento de Justicia que investigue a ver si ella ha tratado a negros y latinos diferentes a ver si hay un patrón de racismo y discriminación en la oficina de la fiscal. Y algo positivo sobre esto es que un día después de la sentencia, la primera fiscal del distrito de Colorado que se llama Alexis King, la que persiguió la condena de 110 años acusándolo con 42 cargos de los cuales fue declarado culpable de 27 cargos, ella dijo en una declaración oficial que es bienvenida una reconsideración del tiempo en prisión y el juez y los fiscales están dispuestos a revaluar el caso. Hay también muchos rumores en redes sociales de los cuales estoy enterado en este canal, pero aquí esta información es confirmada de las partes que tienen autoridad para cambiar el caso y que tenga un impacto positivo. Los abogados de la defensa y más abogados que se piensan unir a este caso dicen que sí habrá una apelación, pero no sobre las bases del veredicto, más bien estará basada en los posibles errores que se cometieron y por qué la fiscal decidió acusar ciertos cargos. El senador de Colorado, Bud Garner, él representa el distrito 12 en Colorado Spring, el cual está revisando una reforma del sistema de sentencia de Colorado, dijo que está revisando este caso también. Él dijo, cuando vi la historia pensé hacer una investigación sobre los fiscales y los abogados, a ver si esto es una anomalía, a ver si es algo con lo que tenemos que lidiar y solucionar. El juez ahora también tiene 91 días para ver si hay algo inusual y modificar la sentencia. Así que hay varias formas que se puede proceder de aquí en adelante que pueden beneficiar a Rogel Aguilera. Este caso ha causado mucho enojo porque en vez de justicia se percibe como un abuso. Camioneros de todo el país han protestado este caso e incluso dicen que no volverán a Colorado. Miren parte de este video de los camioneros protestando. Lo único que voy a decir con esto es que yo y mi camión vamos a Colorado. Tendrán que pasar 110 años en opero de nacer que creo que no va a ser y no voy a Colorado. Hoy. Durante el juicio Rogel Aguilera mostró arrepentimiento y dijo lo siguiente I want to say sorry. Sorry for the loss. Sorry for the people injured. I know they have trauma. I know I feel that. But please. Don't be angry with me, please. I just put it on my side. I was working for a better future for my family. I have never thought about hurting and hurting in my entire life. And with Jesus Christ and all that, I was not under the influence of drugs or alcohol. I was working. I lost my brain. I lost my brain. The truck driver, they know it's a hard moment. You can't do anything. You can't do anything. I don't know anything about the love. I don't know if you're going to be angry with me. I don't know. I don't know. I'm not going to be angry with you all. I don't know what you do.